Muchas gracias compañeros en control principal de Able Como Habla, Televisión Digital. Estamos ubicados en el hospital General San Felipe. Aquí es la, esto podemos decir que es la clínica de brachyterapia. Ya prácticamente lista para entrar en funcionamiento. Doctor Edwin Cruz, muy contento de poner a disposición ya de los pacientes la brachyterapia. Así es Nelson. Iniciamos ya con pacientes el lunes 10 de septiembre. Muy contento porque este es un avance no solo para el San Felipe, este es un avance para el sistema de salud. El hospital por años ha soñado con tener un equipo de brachyterapia. Es un tipo de radiación especial que se le da a los pacientes con cáncer. Usted lo puede utilizar para prácticamente la mayoría de los cánceres en hombres, cáncer de próstata. En las mujeres, cáncer de cerviz, cáncer de mama, cáncer de vulva, en otros tipos, por ejemplo, sarcomas, cáncer. Pero en estos momentos nosotros le estamos dando la utilidad en lo que es el paciente cáncer de cuello de matriz. Es importante mencionar Nelson que nosotros de cada 100 pacientes que recibimos en el hospital de cáncer de cuello de matriz, prácticamente el 60% son pacientes de cáncer de cuello de matriz. Eso nos da la ventaja que con este equipamiento nosotros podemos ofrecerle una mejor respuesta a la población. Son radiaciones que, por ejemplo, en la bomba de cobalto, una paciente necesita 10, 15 radiaciones. Con el equipo de brachyterapia prácticamente nosotros ocupamos una radiación, entendiendo que el tipo de paciente lo selecciona el médico y lo selecciona el personal. Este es un equipo que prácticamente con toda la infraestructura, el equipamiento, anda aproximadamente en 32 millones de lempiras, Nelson. Esto ha sido un compromiso de gobierno. Queremos agradecer el apoyo del presidente, el abogado Juan Orlando Hernández. En estos momentos el apoyo que tenemos del ministro Sánchez y sobre todo de algunas secretarías, relaciones exteriores, el vicecanciller y sobre todo CERNA, que nos ayudaron en este proceso, que esto pues tenemos años de estar en este proceso. Igual, todo el personal que nosotros tenemos es un personal que ya se capacitó en Sudamérica, incluyendo enfermeras, incluyendo técnicos, incluyendo médicos especialistas, y esto es una realidad para nuestra población. Mencionarle que a nivel público en el país no existe este tipo de manejos. Estamos hablando que una brachyterapia en una ONG, por ejemplo, que existe en la capital, anda aproximadamente casi en mil dólares y nuestra población ahora la va a poder recibir completamente gratis dentro de la institución. Gracias, doctor Cruz. El ingeniero Alejandro Maldonado, usted que es el encargado de esta área, pues muy contento, satisfecho, ya el equipo está listo y ya solo espera el paciente. Sí, realmente estamos muy contentos. Buenos días. Agradecidos con Dios primero porque él nos ha ayudado con mucho esfuerzo a todos poder iniciar. El día de ayer comenzamos, el día lunes comenzamos, perdón, con los primeros pacientes. Ya tenemos pacientes programados para un tiempo considerable. Y la efectividad del tratamiento, sin duda, que es la complementariedad, tanto el tratamiento de radioterapia, cirugía como quimioterapia. Actualmente el Hospital San Felipe, con esta adquisición de este equipo, está haciendo el estándar internacional. Si usted quiere tratarse con el cáncer, el Hospital San Felipe lo tiene todo a la mano y principalmente gratuito. Un tratamiento, un curso de tratamiento que fácilmente en todas las modalidades andaría como 3 mil, 4 mil dólares, en el San Felipe es gratuito. Queremos concientizar a la población también para que pueda acercarse este tratamiento que no existe en el país, que lo tenía solamente una institución privada. Ya está en nuestro hospital y podemos nosotros atender, en la medida que nos vayamos teniendo los tiempos con nuestros médicos, a la cantidad de pacientes apropiados. Y una cosa interesante, como el doctor bien lo decía, de 100 pacientes que nosotros atendemos en todas las modalidades de tratamiento de cáncer, el 60% son cáncer en cuello de la matriz. Y ahí queremos nosotros abordar, ahí queremos entrar. Nuestro equipo, una fortaleza que tiene y robustez es justamente en esa modalidad y hemos comenzado a tratar todos esos pacientes para poder disminuir y aprovechar la curación que posiblemente vamos a tener con este equipo. Muchas gracias. Don Alejandro Maldonado, el doctor Edwin Cruz, que es el director del Hospital General San Felipe, del Hospital de Especialidades, con esta buena noticia. Ya hay pacientes que han sido tratados y otros que van a ser tratados en las próximas horas aquí en Brachyterapia. Compañeros, nuestro informe junto a José José Guerra, retorno con ustedes.